Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Paul Mondragón Terán, Coordinador de Investigación del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. En este Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la Torre de Investigación, contamos con la unidad de análisis y referencia virológica que desde hace 10 años ha participado en la realización del diagnóstico molecular para la vigilancia epidemiológica de influenza y otros virus respiratorios en el Issste. Contamos con personal capacitado para el manejo de estas muestras biológicas, así como equipamiento adecuado para el diagnóstico molecular. A raíz del reporte mundial del coronavirus COVID-19, desde enero de este año se ha trabajado en conjunto con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para el establecimiento aquí en el Issste del diagnóstico molecular COVID-19 basado en la técnica RT-PCR en tiempo real, proyecto que está a cargo actualmente de la doctora Sofía Lisset Estrada Alcaraz, quien es además jefa del laboratorio que les mencionaba hace un momento, que conocemos como Warby. De acuerdo a los protocolos de actuación instruidos por la Secretaría de Salud, todos los resultados que nosotros generemos tendrán que ser validados adicionalmente por el INDRE.